No sé si la mayoría recuerda que hace unos añitos atrás el 9-11 era como un chiste nacional. Yo recuerdo que una vez en la Z, valga la cuña, digo que no valga porque ellos no tienen publicidad con nosotros, se llamó al 9-11 en vivo solamente para demostrarle a la población que pasaban horas y horas y horas y no llegaba. Sin embargo, con la entrada del sistema 9-11 que se hizo en los últimos gobiernos, es uno de los sistemas de servicios públicos de República Dominicana mejor valorados y no solamente por República Dominicana. Yo recuerdo que hace unos dos años el Departamento de Estado de los Estados Unidos felicitó la ejecución de este proyecto. Lo puso como ejemplo para la región de un proyecto bien ejecutado y que llevaba tranquilidad a las familias dominicanas. Estábamos tan seguros de la calidad de este servicio que aquí se acabó el tema de envidiar. ¿Ustedes se acuerdan un videíto que presentaban en redes sociales de cuando iba en otros países cuando iba una ambulancia que la gente se echaba hacia los lados y permitía que pasaba? Y uno decía, Dios, qué conciencia ciudadana que inicialmente aquí la gente le caía atrás a una ambulancia solamente para volarse el tránsito. Y aquí eso cambió. El 9-11 logró una conciencia ciudadana de que si usted tiene un problema de salud a quien usted debe de llamar es al 9-11. Sin embargo, desde hace unas semanas se han venido viendo denuncias en redes sociales. Pero la primera que yo vi o que tomé en cuenta realmente, lamentablemente, si Daniel me ayuda con un post de Nayib Chaede, fue con el fallecimiento de un miembro de la Z-101, precisamente un médico que falleció de un ataque al corazón. Si podemos ver el post, Daniel. Y ellos se quejaban amargamente de que ellos esperaron y esperaron y esperaron y esperaron a que llegara el 9-11. Y al final tuvieron que tomar a la persona y salir para la clínica. Pero eso fue en el otro día. Eso fue en los otros días. Si podemos ver el post, Daniel, por favor. Vamos a verlo, lo publicó Nayib Chaede. A mí me extrañó porque hace poco tiempo, mira, siento tanto, déjame ver. Lo leo de aquí, dolor, tristeza e impotencia por lo ocurrido hoy en la Z digital a nuestro amigo el ingeniero Darío Yunes, quien sufrió un infarto en cabina. Llamaron al sistema 9-11 por teléfono. Míralo aquí, exactamente. Y por la emisora, esperando y no llegaban. Tuvieron que llevarlo por sus propios medios. Ellos dicen que esperaron más de 40 minutos. En otras ocasiones que yo he utilizado el 9-11 y leí en su momento en el protocolo, antes de que llegue la ambulancia, realmente llega un paramédico en motor. Precisamente para evitar los tapones que aquí se arman y porque el tránsito en República Dominicana, y sobre todo en el caso de la Z, que es en la 27, es muy cargado. Y precisamente por eso se mandaba una persona en un motor alante para que fuera dando los primeros auxilios. En este caso ni llegó la ambulancia a tiempo ni llegó el motor. Pero podemos ver, Daniel, los otros tweets, si me lo pone que se puedan leer. Mira, Sagrario Gómez se lo publicó ella hoy. Recientemente necesitamos servicios del sistema 9-11. El servicio fue por mucho ineficiente. Gracias a Dios, nada que lamentar. No entran en acusaciones. Prefiero hacer una petición al presidente Luis Abinader que no permita que ese activo de los dominicanos se pierda. Podemos ver los otros, Daniel. Para que vean cuando me... No es un tema politiquero. No es así. Y el dominguez-brito y sistema 9-11, por eso parece que lo cerraron. Tú llamas y reportas, llamas y reportas y no resuelven nada. Sigamos, Daniel. Mi sobrino lo chocaron, andaba en un motor. A pesar de tener casco puesto, quedó muy mal. Cuando el 9-11 llegó, dijeron que no podían trasladarlo a menos que alguien se hiciera responsable. Deben entrenar mejor y decir al personal que no son civilmente responsables. Mi sobrino falleció. Sigamos. Es cierto, tuve una experiencia y hasta les dije que si don Freddy Veragoy que hubiera estado e iba, lo llamaría para hacer un telemaratón para ambulancias y materiales, que seguro que conseguiríamos muchas. Sigamos. Y eso que usted no ha visto, la ambulancia de Cruz Roja que pertenece al sistema 9-11, ¿están deterioradas y los paramédicos? Algunos concursos no tienen nada, aparte con la condición de que trabaje ese personal que a veces no hay insumos, ni guantes, ni mascarillas para ofrecer el servicio. El 9-11 está... Bueno, ya sí, ya yo leí ese, Daniel. Sigue, el siguiente. Para que tengas una idea, en la prolongación 27 de febrero, desde Pintura hasta el kilómetro 13 de la autovista Duarte, habían tres estaciones de ambulancia y hoy no hay ni una. Ya hace unos días que solicitaron el servicio y llegó 45 minutos después, ya ha fallecido el señor. Entonces, puse varios. Cualquiera puede navegar y va a encontrar las distintas denuncias, porque esto es un servicio emblema.